Hay amor, consagrados Se acerca la noche vamos a bailar Con una buena cumbia todo se alegrará Con este ritmo alegre bailando así mi gente Moviendo la cadera como goza mi morena Ahora es el momento que te quedes a mi lado Bailando así este ritmo que está aquí sonando Mi mano en tu cintura, meneando tu cadera Las manos bien arriba toda la noche entera Baila, baila mi morena Moviendo tu cintura, moviendo tu cadera Baila, baila, baila mi morena Moviendo tu cintura, que rica está mi negra Con el sabor de siempre Para todos los bailadores de mi país Es consagrado Ahora es el momento que te quedes a mi lado Bailando así este ritmo que está aquí sonando Mi mano en tu cintura, meneando tu cadera Las manos bien arriba toda la noche entera Baila, baila, baila mi morena Baila, baila mi morena Moviendo tu cintura, moviendo tu cadera Baila, baila, baila mi morena Moviendo tu cintura, que rica está mi negra Baila, baila mi morena Baila, baila mi morena Moviendo tu cintura, moviendo tu cadera Baila, baila, baila mi morena Baila, baila mi morena Moviendo tu cintura, que rica está mi negra Escucha, escucha Es el mono, libera En los timales Para mi cumbia Baila, baila, baila mi morena Baila, baila mi morena Baila, baila mi morena Baila, baila mi morena